La violenta agresión de colonos israelíes en varios pueblos del área de Nablus, en el norte de Cisjordania, ocupada en la noche del domingo, dejó a un palestino muerto, más de 300 heridos y elevados daños materiales con al menos 75 casas quemadas y más de un centenar de coches. Según el recuento de medios palestinos que documentaron anoche los hechos, entre los daños a viviendas, al menos 35 quedaron completamente destruidas y unas 40 parcialmente dañadas. Cientos de colonos irrumpieron durante la noche en las localidades palestinas de Uwara, Burin, Zatara, Odala y Asira al-Kabaliyya, armados con cuchillos, palos, piedras e incluso con armas de fuego para cometer agresiones contra palestinos en represalia por el ataque, horas antes, de un palestino que mató a disparos a dos colonos. Estos episodios se producen en medio de un grave repunte de la violencia en la zona, tanto de las agresiones de colonos como de ataques de palestinos. Eso, además de las intensas redadas, a menudo violentas, que el ejército israelí lleva a cabo con regularidad desde hace un año en Cisjordania, sobre todo en el norte, en el área de Nablus y Jenin.